este es el lugar del incidente aquí en la zona de ciudad blanca con israel nuestro personal está ya trabajando desde temprano viene la primera cuadrilla que ha hecho la excavación que pueden ver en la excavación profunda en más o menos 100 metros ha dejado listo el terreno para trabajar en el reemplazo de la tubería dañada una tubería de asbesto ya están colocados dos tramos falta uno el tercero que está haciendo en ese instante ya también colocado calculamos que en 40 a 45 minutos debemos terminar el trabajo aquí y se estará restableciendo el servicio a la población que ahora no tiene porque se ha cerrado el circuito para poder hacer esta reparación terminado se abre el circuito se entierra la tubería se libera la vía también para poder reponer el servicio servicio va a regresar de manera gradual y progresiva primero a las partes bajas y finalmente a las partes altas